¡Aquí va! ¡Robos cabrones! Decían por el lado ¡Unos cabrón! Decían por el otro ¡Esto es la casa del señor! Él estaba al cura en paz intentando evitar ¡Esto es la máquina! Intentando evitar le damos sus ojos ¡Aquí va a suerte! ¡Aquí va a suerte! ¡Y yo a una vieja que tenía un que se me había clavado en la cabeza! ¡Viva Trotsky! ¡Por aquí! ¡Que te jodas! ¡Viva la paraje! ¡Puntos fachas de yo a su puta madre! ¡Por ellos camaradas! ¡Venieron de mierda a comer el lago! ¡Paternos! De verdad Era como si toda la presión que había inconsentado aquellas mentes durante décadas estallara de forma salvaje argentina en el mismo espacio de una parroquia del barrio pequeña pero curiosa Allí se juntaron en la misma vida con ropa turpa y a la misma hora comunistas socialistas republicanos fachas y con preguntas o más monárquicos anarquistas y dos primos en el mismo espacio que eran paracaidistas diversidad diversidad ideológica en un entorno monopolizado ideológicamente por una dictadura de clércita y en forma de colesterol resucitó el horror y abuelo al rito al rato al rato sirenas sirenas que eran como de la policía y que efectivamente Marta eran de la policía como la policía y a gente y a gente a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad con acento sudeño y cara de mala duda entraron en la iglesia a saco repartir los topa por los cuatro puntos cardinales el pánico esta vez que mucho más rápido que el miedo e hizo media en la mayoría de las asistentes soy de Teruel soy de Teruel invento jamones decía el señor mientras un madero la reaba una patada en los cojones el cura el cura recibió un pedazazo a pocos metros de la nuca y perdió la asfera además de la cordura yo solo yo solo admito golpes de la chacha decía un capullo con chapela y caipo mi abuela mi abuelo a 202 centímetros y 118 kilos de pesón le metió un tortazo a uno de los madres ¿estáos cuentas? que le rompió una cadera mi abuelo mi abuelo y varios de sus colegas se hicieron cortes en la sacristía y yo me fui con ellos hijos de puta me cago en vuestra puta madre policía asesino vamos a encargo bastardos y esta vez a mi abuelo a mi abuelo la acción contra las femeninas ¿sabéis por qué? porque te dieron los huevos así hijos de puta ¡pamelo! ¡agüe canterar! ¡agüe canterar!